...música, de televisión y teatro. Un ejemplo de empuje y perseverancia que le permiten hoy ser una de las productoras integrales más reconocidas a nivel mundial. Sus comienzos como actriz las llevaron a ser parte fundamental de uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. Amigos son los amigos. Luego de su paso por la actuación, continúa con su espíritu creativo y debuta como conductora en el programa que marcó un antes y un después en el público adolescente. Así de estamos juntos. Vamos a tener tu casa. Nosotros de acá para que te juegues conmigo. A lo mejor con vos. Logro pasar esta materia que me quedó pendiente y vos me pones un alcanzo. ¡Jugante! Continuando con su desarrollo artístico, logra convertirse en una notable compositora musical, siendo responsable de las cortinas musicales de todos sus productos. Coronando todos sus éxitos, llevándolos al teatro y logrando incomparables producciones que fueron récords de taquilla.